Bien, creo que ya se fue, pero estuvo algunos días el fin de semana, Florencia Kirchner, la hija de nuestra Presidenta, en un departamento alojado allí, de la calle Ituzengó. Parece ser que vino, discúlpese la expresión, pero como de prestada, como de... Invitada. Invitada, de una amiga muy querida, que le dijo, vení, vamos a ir a Córdoba a pasear. Se la ha visto que estuvo cenando en altas horas de la noche, este fin de semana, y la ha pasado aparentemente bastante bien. Por supuesto, con la custodia pertinente, con autos, con gente de civil, de la Policía Federal. Otra vez picadas en la avenida de Circunvalación. Hace días cronicábamos que habían sido detenidas dos personas. Claro, dos personas que corrían en una moto. Pero además de esas dos personas, había como mil que estaban filmando y mirando, y ninguno quedó detenido. Esta vez no fue en Ruta 19 y Circunvalación, sino medianamente cerca de allí, en la calle Rancagua. Y algunos se preguntan si hay zona liberada, qué es lo que pasa. Obviamente la policía caminera, en horas de la madrugada, hora después de la medianoche, no se la encuentra en el lugar. Dos accidentes en la avenida Colón provocaron inconvenientes esta mañana, con nada más que tres cuadras de diferencia. Uno en la avenida Colón y Mariano Moreno. El otro en la avenida Colón y la calle Coronel Olmedo. Un dato para tener en cuenta de Brasil. Un dato. El 60% de la población de Brasil ya está considerada de clase media. Fíjense el detalle de cuánto era hace años atrás, respecto a la República Argentina. Hoy, ese dato sorprende en las investigaciones que han hecho organismos internacionales. Un dato. San Francisco, casino. Dos personas que vinieron desde Rafaela, cerca de San Francisco de Santa Fe, a jugar a ese lugar. Ocurre que fueron madre e hija y el esposo de la familia. Noventa y dos años. Noventa y dos años. ¿Qué hicieron? Lo dejaron solito en frente de el... Bien. Lo dejaron solito en frente de el local Al Sol. La llamaron la policía tres o cuatro veces a los familiares para que lo fueran a buscar. No podían dejarlo ahí. No pasó absolutamente nada. Hasta que la cuarta vez fueron y lo sacaron. ¿Qué hizo esta persona? La hija lo llevó al padre de noventa y dos años a tres cuadras del lugar y lo dejó solo arriba el auto. Hasta que intervino la policía, por supuesto. Y el último título, un accidente que ocurrió hace unos minutos en Colón y General Paz. Otra vez involucrado un ómnibus de la TAMSE. Una niña atropellada que está internada. Vamos a averiguar su estado de salud.